Votación cerrada. Han votado a favor 72 señores congresistas, cero en contra, una abstención. Este momento frío, mecánico, de conteo de votos, es una actividad común en el Palacio de la Legislatura. Sin embargo, se convirtió en una acción de gratitud de parte de un Estado a hombres que dieron cultura y entretenimiento a todos los peruanos. ¡Felice! Una sonrisa de gratitud, una sonrisa de esperanza, una sonrisa que llene el fondo del corazón. No estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de un acto de justicia con nuestros artistas, con una vida dedicada a alegrar al Perú, que anoche ha sido reconocida por la República, por el Estado peruano. Es el desenlace que esperábamos, y que seguimos con particular atención. Las barreras de la política y la lentitud de un sistema se pueden romper si queremos ser un país justo y solidario. Hasta ahora ni un partido de un sol. Nada, nada, nada de nada. Señores congresistas, ¿dónde están ustedes para buscarlo? Señor Presidente de la República, yo le he dado alegría a mi pueblo. No más llanto, no más dolor, no más desvelo, temiendo que el olvido lo encuentre en la miseria. Don Guillermo Efio, mejor y más conocido como Guillermo Campos, tuvo un amanecer distinto, feliz, dichoso, un amanecer de esperanza. Se reencontramos y esta vez ya hasta dibuja una sonrisa. Ya se ve algo. ¿Verdad? Se ve algo de... como los dibujos animados, ¿no? Una sonrisa para reír. Es que se va alejando la tristeza, ¿verdad? Verdad que sí, verdad que sí. Para mí es una alegría estrechar nuevamente tu mano. Francesco Petrossi, parlamentario que bregó por esta y por la pensión de don Eduardo Chesti, en un esfuerzo digno de destacar, logró que estos proyectos fueran debatidos en el Pleno. Pero es sumamente importante. Es un gremio que está pidiendo a gritos tener el marco moral, el marco legal para no llegar a la vejez. En estas condiciones y pedir la última caridad. La pensión de gracia es por ahora el único mecanismo que nos permite rendir homenaje a nuestras viejas y muy queridas glorias del arte en sus distintas manifestaciones. En sí no es el dinero, es la gratitud que han reconocido mis tiempos vividos, llevando amor a mi pueblo. Años, años de años, 70 años en el arte. ¿Quién tiene hoy en día siquiera 20 años? El temor de un hombre que entrega su vida al arte es ser olvidado en el tiempo. El reconocimiento pesa tanto como una pensión de gracia, que bien puede ser llamada una condecoración. Que no se preste, pues, para polémicas que nos separan como país. Yo les insisto a los chicos, no acepten contratos mal hechos. Porque, ¿saben qué? La juventud es la época más corta de la vida. Es verdad. Y la vejez... Es la más larga. Es larga. ¡Oh! Es larga. Y cuando... ¡Me lo vas a decir! Y a ti te ha tocado extralar. 90 años son muchos años. ¡Qué cosa! Pero todavía estoy... ¡Lúcido! Así está. ¿Me ha visto mi bombacha? ¿Pero qué pasa? ¿Vos usas bombacha? Sí, bombacha. ¿Y más que usas bombacha para la cara? ¿Usa bombacha? En la noche me pongo mi bombacha. Ah, querido. ¿No está la bombacha de Abelardo? ¿La viste? No sé, la abuela la tendrá la bombacha, pero yo no la tengo, querido. Anda, anda. La seguiré buscando. La seguiré buscando. Anda, Abelardo. Abelardo, con esa cara no la agarra ni el tranvía. Guillermo Campos pasó más de tres años de súplica, publicando en redes sociales videos en los que rogaba por ayuda, rogaba por una pensión y lloraba sus miserias. En este programa recogimos una y otra vez el drama de este hombre con más de 70 años en actividad artística. He vendido a mis muebles, he vendido todo para comprar mi medicina, que son caras. Ayúdenle, por favor. Los pedidos llegaron hasta el despacho de Francesco Petrossi, quien confiesa que cuando era un joven aspirante artista, allá por mediados de los 90, se cruzaba con este gigante del humor en pasillos de canales de televisión. El año pasado consiguió las pensiones del Gordo Casareto y el Chato Grados, y este año anunció que lucharía por Guillermo Campos y Eduardo Chesti. Dios bendiga el paso que ha dado y ayudar tú a los actores, a los artistas que están en su pleno final de su vida. Pero su renuncia a la bancada naranja lo alejó de la presidencia de la Comisión de Cultura en el Congreso, y ahí peligró lo que venía siendo una diligente gestión. Sí temí cuando dejé la comisión, porque se estancó un poco, y por eso pido discúlpases. Desde aquí aprovechar de agradecer al presidente de la República y al premier que la han firmado de inmediato. Ustedes dan la alarma y se firma esta pensión de inmediato. Ya cuando hay voluntad, de eso se trata, de la voluntad radical, en todos los órdenes del país. Ayer se logró lo imposible. Campos y Chesti recibirán una pensión digna del Estado. Existe un Dios, un Dios poderoso que todo lo puede, que nada es imposible para Dios. Y dejar de lado ya las súplicas y aquellos días de mucho llanto, amargos. Amargos, de llanto, de pena, creyendo que se habían olvidado a Dios. ¡Qué placer tan grato! ¡Qué lindo ver que te rías de nuevo! Ya, ya. Antes de Navidad. Se ha sumado la sonrisa de las personas que saben esperar y que saben amar. Y con este feliz desenlace le dimos sentido a nuestra labor. Recogimos una historia de drama que gracias al Todopoderoso encontró un final feliz. La responsabilidad de un líder de opinión es algo que no tiene tamaño, es enorme. Hoy por la mañana visité el penal de Lurigantes. Y los internos fabrican cosas. América Televisión, Aldo Miyashiro. Chino, esta es la responsabilidad que tú tienes. Eres un líder de opinión. Y lo estás haciendo bien. Y en todo lo que nos puedas ayudar, ayudamos. Y hay el Villachiro futbolista. O sea, dense ustedes cuenta de la responsabilidad que tienen como líderes de medios. Va a ser unas felices fiestas para usted. Claro que sí. Pero tu esposa, más que una feliz Navidad, reclama una noche buena. No crea que se me ha muerto la vida. Al contrario, he revivido. Déjame decirte que después de... En esta alegría no solo los ánimos se levantan. Todo, todo. No solo los míos, los de ustedes también. Lo que haga falta. Aunque sea como sea, pero se llegue adelante. Que vengan años de risa, de esperanza. Que sean más de los años en los que este hombre sufrió. El trámite seguirá su rumbo en el Ejecutivo. Luego se espera la pronta publicación en el Diario Oficial El Peruano. Y las pensiones de gracia serán una realidad. Hoy día sí puedo decir muy buenas noches. Buenas noches, Perú. Buenas noches a todos, de verdad. Qué alegría, Sandra. Otro desemblante de Guillermo. Totalmente. Y las noticias también pueden ser abridoras. Sí, claro. Totalmente. Y nos alegra muchísimo haber empujado un poco ese carrito. El carrito que desde la nota de César, el empuje del congresista Petrosi, que ha conseguido darle una pensión de gracia a dos personas que le han dado tanto a nuestro país como mi tío Guillermo Campos y mi otro tío Eduardo Chesti, cada uno en su rubro. Y estamos realmente muy, pero muy contentos de saber que a veces, de vez en cuando, unas cuantas veces nada más, la televisión sirve para esto. La televisión sirve para empujar causas nobles y solamente ver del dolor que sentía mi tío Guillermo ante la indiferencia de su país. Haberlo ir a sonreír, bromear con César, de verdad nos da muchísima alegría. Y acá, y así como siempre, sí, claro. Gabriela lo vio hace poco también, hizo una nota. Es menos de una semana y en verdad el semblante es otro y en verdad contenta porque también su esposa ahora por fin va a poder tener su tratamiento, ¿no? Y así como siempre que dedicamos al congreso y estamos siempre en desacuerdo y qué sé yo, hoy aplaudo. Aplaudimos. Con el congreso de sentarse en estas fechas para aprobar algo importante y ojalá esto después ya... Ayudar a otros peruanos, ¿no? Sí, qué maravilla. Ese es el fin. Un abrazo, don Guillermo. Misión cumplida. Se consiguió. Un abrazo. El congresista metrófica viene destacar, ¿no? La gestión del congresista metrófica. Sí, sí, gran trabajo, gran trabajo. Pese a ya no tener la presidencia de la Comisión de Cultura, siguió empujando el carro y no se canta. Mis muñequitos que me estaban mandando de... ¿Dónde está? El muñequito. El de Fer y el Furio. El gringo. No, se rompió, dice. Se rompió, dice. Lo trajo del penal, lo trajo del penal. Martín lo cogió y se rompieron. Ay, qué bueno. Se consiguió ahí un poquito de paz y alegría en el alma. Cambiamos de tema, Sandrini. Presente usted la siguiente nota, por favor. Así es. A una semana de la Navidad les presentamos todas las novedades del nacimiento. Aquí todos los precios y tamaños que pueden encontrar en el Ministerio de Cultura y Centro de Lima. Ministra, escucha su baile. ¿Qué le pasa a ese reno moreno? ¿Qué le pasa? Más parece el burrito del nacimiento. Más parece el burrito sabanero. Más parece el burrito sabanero. Pero la idea del nacimiento es armarlo en grupo, en familia. Claro, compartirlo, disfrutarlo. Claro. No solo en Navidad. Vivo, si no, ¿cuál es el vacilón? Martín se compró un paquete de cargas con cuarto anitario. A una semana...